Hola que tal chicos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca de nuevas recompensas gratis que necesitas tener dentro de tu cuenta de Fortnite Y es que como estas escuchando son recompensas gratis que vale la pena poderlas obtener y que muchas de ellas te estarán sorprendiendo Y es que yo se que muchos de ustedes apenas tal vez posiblemente estén llegando a jugar en Fortnite y no se hayan enterado de esto Bueno en esta ocasión estaremos hablando acerca de como conseguir gratis una skin en Fortnite y diferentes cosméticos mas que te tienes que enterar Así que bueno vete sentando, ponte cómodo que vamos a ir comenzando Pero antes que todo te quiero recordar ya sabes que te puedes suscribir al canal con la campanita activada y pegarle un bonito like a este mismo video y compartirlo con todos tus amigos Y también recuerda que te puedes venir a la tienda de objetos de Fortnite y utilizar mi código de creador JacoboYT en la tienda de objetos Esto como saben me permite a mi seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible Así que muchas gracias a todas las personitas que están utilizando mi código de creador Una vez ya dicho lo siguiente vamos a ir iniciando y es que Jacobo de que se trata todo esto? Bueno en esta ocasión estaremos hablando acerca de como conseguir gratis lo que vendría siendo una skin dentro de Fortnite Y bueno esto ya lo había hablado hoy por la mañana en el canal pero se los vuelvo a repetir Por si hay alguna personita que no se haya enterado y porque pues mismamente el video lo lance bastante tempranito Y no les llegó notificación ya que como saben pues obviamente algunas veces no notifica dentro de YouTube Pero bueno en esta ocasión podremos conseguir una skin totalmente gratis Y lo único que tenemos que hacer es competir dentro de un torneo llamado la copa de Chloe Kim En la cual se estará llevando a cabo en formato de duos y será en el battle royale sin construcciones Así es en este modo de juego que hemos tenido últimamente Y podremos llevarnos de manera oficial una skin junto con una mochilita totalmente gratis Y si no sabes a que me refiero bueno nos venimos justamente aquí y nos diría la campeona de snowboard Chloe Kim Se desliza hasta la serie de ídolos de Fortnite Bueno ya le hice un video independiente con toda la información que te tienes que enterar Pero simplemente en el día de mañana se estará llevando a cabo la copa de Chloe Kim En la cual será en duos y los mejores jugadores de cada región Desbloquearemos el atuendo Chloe Kim y más cosas antes de que lleguen a la tienda de objetos Ya que el sábado 26 de marzo estarán llegando en la tienda de objetos todos sus cosméticos Esta sería la skin con sus tres estilos distintivos Uno, dos, tres y el cuarto Que la verdad es que está increíble Y no nada más que bueno podremos conseguir la skin Sino que también la mochila retro alas bajo cero También la podremos estar obteniendo dentro de nuestra cuenta de Fortnite Bueno ya el piquito y el ala delta estarán llegando disponibles en la tienda de objetos Para poderlos comprar con el código JACOBYYT Al igual que bueno sugesto que también estará próximo a llegar de esta manera Que también está bastante chulo, bastante coqueta y lo pueden estar observando Y bueno como les diría aquí Bueno tendremos un torneo el 24 de marzo O sea en el día de mañana En unos minutos más por el canal estará disponible cuantos puntos necesitamos obtener Y bueno este torneo será en duos Si no tienes duos con quien jugar Bueno comenta tu idea aquí abajo en los comentarios Hola necesito jugar con alguien Alguien quiere jugar este torneo conmigo Y bueno posiblemente estés encontrando a uno Que la verdad es que se adapten muy bien Y puedan conseguir esta skin De hecho yo voy a estar mañana en directo en mi canal de Twitch Jugando este torneo Para que todos ustedes se pasen Mientras tanto como les vuelvo a decir Si no son tan buenos o bueno cualquier cosita Bueno con tan solo que hagan 8 puntos O tendremos una pantalla de carga vuelo de Numbula Que sería esta pantalla de carga Con tan solo hacer 8 puntos Creo que es una pantalla de carga bastante chula Bastante coqueta Y que podemos estarla obteniendo Así que bueno les recomiendo que de una vez por todas Vayan buscando duos con quien jugar Aquí tendríamos el sistema de puntuación En el cual se estaría llevando Victoria Campal 25 puntos Segundo lugar 22 Tercero 20 Y de ahí sucesivamente Hasta el quedar del 24 al 25 Que en total serían 50 players Un puntito Cada eliminación nos entregarán un punto De igual manera Y bueno vamos a irnos rápido A la página del reglamento oficial Para mostrarles los tops Que van a tener que quedar Y bueno aquí tendríamos los tops Vamos a poner esto Traducido en el español Y como nos diría justamente ¿A dónde estaba? Uy aquí estaría Ya lo estamos perdiendo Bueno aquí nos diría justamente Que en lo que tendría siendo Europa Tendríamos que estar quedando Entre el top 1 al 1800 Para llevarnos la skin y la mochila Y 8 puntos para llevarnos Lo que tendría siendo la pantalla de carga En NA este del top 1 al 1300 Para llevarnos la skin y la mochila Y 8 puntos la pantalla de carga En NA este O este perdonen Del primero al 500 Llevarnos la skin y la mochila Y 8 puntos la pantalla de carga En Brasil del top 1 al 750 La skin y la mochila Y bueno con tan solo 8 puntos Llevarnos la pantalla de carga En Asia tenemos que quedar del top 1 al 250 Para llevarnos la skin y la mochila Y 8 puntos llevarnos Lo que vendría siendo la pantalla de carga En Oceanía y en bueno Oriente medio le podríamos decir Del top 1 al 200 Para llevarnos bueno la skin y la mochila Junto con los 8 puntos La pantalla de carga Así que tenemos que estar quedando Entre los mejores lugares de esta región Tenemos que estar en total en el 1% De todas maneras como te vuelvo a reiterar Si no entiendes mucho esto En el de cuantos puntos necesitamos Para conseguir la skin Se los estaré ahí diciendo Así que bueno vayan a participar amiguitos Ya que esta copa se ve que va a estar Demasiado interesante Y aparte que es una skin Bastante chula Bastante coqueta Y que será totalmente gratis Para todos nosotros Bueno ahora si Ya una vez que hayamos dicho Esa recompensa Ahora pasaríamos con la siguiente Y en esta ocasión Bueno dentro de Fortnite Se estará llevando a cabo Un próximo torneo Para todas las personitas Que sean de Playstation Así es bueno Si tu tienes una Playstation Ya sea 4 o 5 Bueno tendrán un próximo torneo Dentro de Fortnite Que sería justamente este Aquí nos diría Nueva copa de Playstation Más de 100 mil dólares En premios Será igualmente En modalidad de duos Y tendremos una ronda Y una segunda ronda El 8 y el 9 de abril Y bueno con tan solo Conseguir 8 puntos Nos estarán entregando El emoji del ariete azul Y yo sé que tal vez Estarán diciendo Jacob es que como un emoji O sea me pudieron haber Regalado otra cosa Yo sé Yo sé que a muchos de ustedes Pues obviamente no les gusta El emoji Pero recuerden que el emoji Es totalmente exclusivo Esto quiere decir Que nunca más va a estar llegando Ni a la tienda de objetos Ni nada Y es uno de los ítems Que se vuelven totalmente Exclusivos dentro del juego Así que por eso Simplemente se los dejo Este sería el emoji Que estarán viendo ustedes Por pantalla La verdad es que es un emoji Bastante interesante Y bueno pues también Puedes estar bueno Participando para llevarte El dinero en juego Y no sé Estarte llevando Una recompensa gratis Dentro de Fortnite Y aparte pues dinero En efectivo En premios Porque yo sé que tú Eres demasiado bueno Y ahora sí La última recompensa Y esta recompensa Solamente tenemos Hasta el día de hoy Para poderla conseguir Y un par de horas Del día de mañana Y sería Bueno un graffiti Exclusivo También O yo sé que no es La mejor recompensa Pero por eso Mandé la skin Al principio Sería justamente Este graffiti Que sería En colaboración Con Doctor Wu Que bueno Simplemente sería Un graffiti El cual la verdad Es que está bastante Interesante Y como les vuelvo A reiterar Sería gracias A esta colaboración Pues bueno En el día de mañana Estaría acabando Esta colaboración Y yo sé que Muchas personas La verdad es que Ni siquiera Se tomaron el tiempo O si les había olvidado Que existía esta recompensa Y tal vez tú Si eres nuevo O nueva Dentro de Fortnite Bueno no te tienes Que perder de esta Justamente lo único Que tenemos que hacer Es ir a la descripción Y en la descripción Te voy a dejar Un código En el cual te vas a venir En esta página Que de igual manera Encontrarás en la descripción Que se llamaría Canjea tu recompensa O canjea tu código Te lo voy a dejar Aquí abajo En el único Que tienes que hacer Es loggearte Con tu cuenta oficial De Fortnite Y una vez loggeado Simplemente vas a introducir El código De esta manera Le darás en canjear Y le darás En activar Y bueno Como verán Ya me ha salido Éxito El código Fue canjeado Bueno Inicia sesión En tu cuenta De Fortnite Para que ya Obtengas esta recompensa Así de sencillo La verdad No te tardas Casi nada Y podrás obtener Justamente Este regalito Así que bueno Pues simplemente eso Amiguitos Espero que el video Les haya gustado Les haya sido de utilidad Ya sabéis Que se pueden suscribir Al canal Con la campanita Activada Pegarle un bonito like Porque no Y obviamente Compartirlo Con todos sus amigos Bueno Les vuelvo a reiterar Si no tienen dúo Con quien jugar la copa De mañana Comenten Aquí abajo En los comentarios Y participen Por esta skin Gratis Mañana los espero En mi canal De Twitch Que obviamente Nosotros estaremos Aquí jugando El torneo Y ganando Ese skin Con todos ustedes Ya saben Apoya a un creador Código JCOYT Nos vemos En la próxima Bye bye Amiguitos